Y la arena está habilitada, aquí era el número XXX Y el segundo, lo aguanta Simón Cala, ya saben, el sábado 8 de julio, pon atención, si quieres ser millonario, el próximo sábado 8 de julio, gáñese 20 millones, muy fácil, apenas un caballo, váyase para Lufantia a salir a la arena de la Independencia para apartar de ganado, solo, solito allí, 20 millones para el campeón, al campeón 10 millones, al tercero, 5 millones al mejor tiempo, 1 millón de pesos, 550 mil por vaquero, un encierro de 2 en la arena de Independencia, yo para el casario, quiere ser millonario, apena su caballo, vaya solito, encierra el grado, por el primero, por el segundo, por el tercero, levanta la mano, tiempo Tiempo vaqueros, 3 animales, en un tiempo de 57, 3.98 para este equipo